¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. No olviden seguirme en Instagram que aquí va a estar apareciendo porque subo varios videos de lo que estoy haciendo con las guitarras y demás. Entonces está tremendo para que vayan y sigan. Vamos a ver muchos de estos productos en Instagram que de pronto no los voy a publicar aquí. Síganme en Instagram para más información. Recuerda también que estoy dictando clases de guitarra. Todo en Instagram me puedes hablar o en Facebook. Si quieres apoyar a este canal, acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas apoyar a este canal y poder crecer bastante en el área para hacer más tutoriales de mejor calidad y de todo. En el video de hoy vamos a ver un producto muy, muy, muy pro, muy importante, muy chévere, muy bueno y es algo que nos va a facilitar para nuestros ensayos. Es chiquito, un producto muy bueno que yo sé que nos va a gustar. A mí, yo apenas lo vi, me gustó muchísimo, me encantó. Yo creo que es muy práctico y se los voy a presentar. Son estas tablas de efectos. Estas, 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 estas. La verdad es que son muy pro. Ustedes dirán, bueno, qué tablas de efectos son. Esta es la mía y esta me la prestaron para que podamos hacer un video. Yo creo que vamos a traer varios videos de esto porque me hubiera encantado que esto hubiera estado cuando yo estaba estudiando música antes en la academia. O sea, tremendo producto tan práctico, tan bueno como este. En este caso, esta es una Dapper Mini de la marca Valleton y trae un Drive, también trae distorsión, trae un Chorus y trae Delay. Esta es tremendo. O sea, si ustedes tienen un ensayo, simplemente llevan su Dapper Mini, necesitan, la gran mayoría de canciones tiene un Drive y un Delay mínimamente. Y aquí está y hay un Chorus también aparte. Hay distorsión también y ya no necesitan cargar absolutamente nada más. Tremendo, ¿no? En el caso de esta que yo elegí, esta es una Dapper MDR, M de modulaciones, Delays and Reverers. Entonces, en este caso tengo modulaciones como flangers, fibratos, trémolos, phasers. Acá tengo un Delay, tiene tap tempo, obviamente, todo está en tap tempo y una Reverse. Entonces, digamos, yo simplemente si necesito un Drive, me cargo un Overdrive de los míos, lo conecto acá y tengo esto, un pedal chiquito y ya. Fácil. En este caso, simplemente ustedes, si necesitan una Reverse, simplemente conectan otra Reverse aparte, grande, pequeña, la que quieran. Por ejemplo, estas dos que tengo acá son Reverse, una de Hall of Fame y una de X-Vibe. Ya, no necesitan más. Y esto, súper práctico. Algo muy bueno es que también en la parte de atrás trae audífonos. Entonces, ustedes también pueden ensayar sin hacer ruido. Si ustedes son como yo, que vivimos en un apartamento en donde cerca hay personas, hay familias, abajo, al lado, a un lado, arriba. Esto ayuda a que no necesites tener un amplificador, sino simplemente conectas tu guitarra, conectas tus audífonos, viene obviamente con su adaptador y ya puedes ensayar perfectamente y muy bien. La verdad, son muy prácticas y para el precio yo creo que están muy bien, no son para nada costosas. En este caso tenemos, como les dije, la Dapper Mini y en este caso que esta, si es la mía, es la Balleton. Esto lo pueden conseguir acá en Bogotá, Colombia, en la tierra, guitarras y bajos exclusivos. Vamos a hacer una prueba de cada una de ellas, luego le vamos a hacer una review a cada uno de ellos. Y pues bueno, quédense en este video porque la verdad, están tremendos. Listo, aquí vamos entonces a empezar con este pedal. Va a traer, como les decía, trae modulaciones, delay, reverb, todos tienen tap tempo. Para aquí, para la modulación, trae flanger, chorus, phaser, trémolos, vibratos, o sea, trae y tiene su tap. El delay también tiene su tap y la reverb, pues aquí ya vamos a mirar. La guitarra está en limpio. Y vamos a mirar como suena con, primero con chorus. Si ven, acá hay ecualización en la parte de arriba. Más a profundidad lo vamos a ver en el siguiente video donde vamos a dedicarnos a esta pedalera. Trae lo que son el phaser. ¿Cierto? Trae vibrato, trémolo. En este caso, oprimimos el tap tempo. Un, dos. Ustedes pueden combinar varios de estos efectos. En este caso, tenemos lo que son las modulaciones. Aquí tenemos el delay. Tenemos tres tipos de delay. El puro, el análogo y el tape de cinta. Si se dan cuenta, hay diferencias. Análogo. Las repeticiones. Y el de cinta. Entonces, también trae su tap tempo. Trae el delay normal, trae lo que es el feedback y el tiempo, obviamente, y el nivel. Básico y muy bueno. Un corchaco, un puntillo. Tremendo. Y por último, vamos lo que es con la reverb. Trae tres tipos de reverb. Trae room, trae hall y trae plate. En este caso, plate. Ahora vamos a quitar el delay. Aquí seleccionamos la cantidad de reverb. ¿Cierto? Esta es la plate. Acá tenemos la hall. Creo que es una más ambiente, ¿cierto? Y está la room. Entonces, hay muchas interesantes. Y este botón de acá es para el nivel de los audífonos, el volumen de los audífonos. Muy chévere. Algo muy interesante también es el afinador. Trae afinador. Simplemente mantienen estos dos botones presionados y entramos al afinador. Entonces, cuando yo toco la primera cuerda, si se dan cuenta, alumbra el mi. ¿Cierto? Esta alumbra y esto es un mi. Nos está diciendo que estamos tocando esta cuerda. Y alumbra en verde. Significa que está desafinado. Si alumbra un poquito acá rojo, voy a subirla. Si en que alumbra acá rojo, eso significa que está alta. Si alumbra abajo del verde, es que está bajita. ¿Sí? Que está abajo. Entonces toca subirle hasta que quede en verde. Y ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar una canción con este efecto. ¡Gracias! 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 Y ya estamos afinados. Vamos a mirar lo que es acá con esta Switch. Pasamos a Overdrive y cuando lo bajamos, bajamos a distorsión. En este caso vamos a mirar un Drive. Tenemos los tres botones básicos. Volumen, Gain y Tono. Y así suena el Overdrive. Cierto, tiene su tono, su Gain, que esto obviamente en la review oficial vamos a profundizarlo más. Este simplemente acá ya tenemos lo que es la distorsión. Overdrive. Distorsión. Obviamente trae más ganancia. Y si le subimos el Gain, pues mucho más. Cierto. Entonces ahí tenemos lo que es la parte del Drive. Tenemos la parte del Chorus, trae tres botones principales. El Nivel, el Rate y el Deep. Entonces aquí está el Chorus. La verdad, muy práctico. Y lo que es el Delay. El Delay trae su Tab. Tiene los tres botones principales del Delay. Este botoncito de acá, de dos funciones. Tiene el Tab, donde te alumbra el tiempo. Y para que el Tab esté activado, en este momento está en azul. Lo oprimimos y queda en verde. Ahora, eso significa que el Tab Tempo está activado. Vean, ahí está. Delay sencillo. Este es más como un Delay puro. Cierto. Y tenemos tres botones principales, que es el Tiempo. Pero pues como vamos a usar el Tab, pues no lo necesitamos mucho. Tenemos el Feedback, o en este caso el Regen. Y tenemos el Level, o Mix, o Volumen. Cierto. Trae un Delay. Vamos a estar tocando algo con esto. Vamos a tocar algo, un solo. ¡Gracias! 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 Listo amigos, muchas gracias por ver este video No olviden que esto La verdad yo creo que es una revolución También para la practicidad Si se dan cuenta, vean mi mano Y vean lo que mide esta Dapper Mini, hay unas más grandes Más largas, pero digamos en este caso Estas son las Mini y miren, literal Mi mano, o sea, súper pequeña Súper práctica, muy buena En este caso esta es la mía y también Allá si la compran en guitarras y vamos exclusivos Les van a regalar esta tapita Que simplemente es para que ustedes puedan tener Mayor precisión a la hora de oprimir En mi caso lo tengo en el delay porque Pues tiene el tap tempo y creo que es lo que más Voy a estar usando en esta Dapper En este caso con el tap tempo Acá tengo una reverb y acá tengo Modulaciones, como ustedes escucharon Se escucha bastante bien ¿Qué dicen ustedes? Comenten abajo en los comentarios Dios les bendiga que estén muy bien, no olviden suscribirse A este canal, si quieren adquirir una de ellas Vayan a guitarras y voces exclusivos Digan que van de parte mía y los van a atender muy bien Yo lo sé porque sus precios Y demás están tremendos junto con Las guitarras G&L y demás, la verdad Son muy prácticos, les quería traer este Producto porque honestamente me apreció muy Bueno, no son productos costosos Entonces muchos de nosotros a veces Queremos algo un poco más económico, yo creo que son Muy buenas y muy prácticas, si tú Estás en la universidad, estás en la academia estudiando Música, yo creo que lo mejor Por practicidad es que lo puedes cargar En el bolsillo de tu guitarra Ya sencillo, fácil Muy buenas, muy chéveres, así que Las vamos a estar viendo, no olviden seguirme En Instagram que aquí va a estar Apareciendo porque subo varios videos De lo que estoy haciendo con las guitarras Y demás, entonces está tremendo para que Vayan y sigan, vamos a ver muchos de estos productos En Instagram que de pronto no los puedo No los voy a publicar aquí, entonces síganme En Instagram para más información, recuerda también Que estoy dictando clases de guitarra, todo En Instagram, me puedes hablar o en Facebook Si quieres apoyar a este canal Acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace Para que puedas apoyar a ese canal y poder crecer Bastante en el área para hacer Más tutoriales de mejor calidad Y de todo, y yo les les diga Que estén muy bien, y si quieren más videos de estas Porque hay muchas, hay muchas, no solo hay estas dos Hay muchas, les voy a traer videos de más Variedad aquí abajo, denle like, comenten Suscríbanse, activen la campanita Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!